Continuamos con A Lofoques Radio Show y buenas noticias para los fanáticos de Bulín 47. Resulta que me llegó la información de que JC Restituyo y Bulín llegaron a un acuerdo en donde todo el contenido de Bulín se va a restablecer en YouTube. Me explico, un lío con el canal de Bulín 47, tiene un contrato, porque lo leí, lo tengo en mi poder, de que él es el dueño de todo lo que se genera en ese canal. O sea, todas las canciones a nivel digital, Bulín es la figura, pero retituye el dueño de todo lo de Bulín a nivel digital. O sea, que él, al final, no es dueño de su música. De lo que se hace en ese canal, él no es dueño. Digitalmente, digitalmente. Pero estamos hablando de YouTube. O sea, a nivel judicial, por el contrato que Bulín firmó con Retituyo, Bulín no puede hacer nada. Porque el canal no le pertenece. Los videos no le pertenecen. Él es la figura, pero todo lo que se hace es una inversión que corre por Retituyo y es... Vi el canal de Bulín, administrado por Retituyo, no le pertenece. Es un poco complicado ahí. Bulín debió de leer el contrato, porque si se van a juicio, Bulín no va a tener la razón. Porque no le pertenece, según el contrato que Bulín firmó. Tú te vas a juicio con un contrato que dice que usted no es dueño del canal, en pocas palabras. Sí. Usted no tiene nada que buscar en un juicio. No hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, el canal de Bulín, con más de 500 mil suscriptores, le cambiaron el nombre a Vulcano Music. Como el dueño es Retituyo, de su canal... Él le puede poner el nombre que quiera. Él le puso el nombre a su compañía, Vulcano Music. Y entonces él puso privado todos los videos de Bulín, en lo que duró este conchinchineo en las redes. Este proceso, este proceso. En las redes. Porque Bulín le hizo un video quejándose de que le bajaron todo de YouTube. ¿Está dejando de generar? No, no de generar. Le borraron su carrera de YouTube. Toda su música, La Golda, El Comandante, todas las canciones de Bulín desaparecieron. Ahora mismo Bulín depende de YouTube. Entonces, resulta de que se llegó a un acuerdo, según me comentan, de que todo el contenido de Bulín va a ser restablecido en el canal de Vulcano Music. Antes era Bulín 47, ahora el canal es de Vulcano Music. Lo van a restablecer todo el contenido. Pero ya no se llamará Bulín 47 oficial. Y restituyo, le va a seguir pagando el dinero que le corresponde a Bulín, de los trabajos que genera el canal, el contenido de Bulín. Una pregunta, porque Bulín lo que exigía en primera instancia, lo que fue lo que nosotros escuchamos y leímos en el post que él dejó en Instagram, él quería ver las analíticas. Pero restituyo, dice, a usted se le pasa esa analítica cada equitiempo. ¿Por qué esto de repente así Bulín quiere saber lo de la analítica, esa cosa, cuando tiene más de un año, casi dos años trabajando? Mira, Bulín ha brindado varias entrevistas en diferentes medios, incluyendo a los foques radio, a los foques sin censura. Y él ha dicho que ha sido una persona que no se organizó. O sea, aquí son muchos negocios confiando en el otro, muchos negocios a la deriva. Vamos a decirlo así, Motrengo en la parte de que Bulín no sabía lo que estaba haciendo, por decirlo así. Bulín lo sacando de una peluquería, recuerden. Fue de una peluquería al mundo del artitaje. O sea, el tipo no fue que fue a Bellas Artes. Estudió. Estudió piano, se habló con falsetos, nada de eso. Fue un tipo que... Eso fue un tiro de gracia, que se le pegó. Fue un tipo que las redes sociales le dieron el chance. Y ya ahora, luego de él probar el néctar de la fama, viajar, los trillos, en cabaña, el dinero, ¿no? Y en un momento, entonces, él verse con tantos problemas de contrato. Ya él dice, hay que organizarse porque tiene una compañía nueva. Entonces, la compañía nueva entendía de que Bulín era dueño de su contenido. Dueño de todo lo que había hecho. Y se encuentra con esta situación de que restituye el dueño del contenido de Bulín. Del contenido que restituyó, creó. Ok, una pregunta. Entre nosotros, o sea, ya yo, eso saldrá a la luz. En caso de que esta compañía quiera seguir trabajando con Bulín, porque se supone que Bulín tiene un canal, ya no tiene el canal. Si Bulín decide romper contrato con restituyó, yo creo que estos videos son de la mano de restituyó, eso es de la creación de restituyó también. El meneo es que el contrato no se rompe así. No. Hay cláusulas. La bola está ahora mismo en la mano de... Lo que diga restituyó. Restituyó. De que dan sus abogados, no restituyó. De restituyó. De restituyó. ¿Qué vendría haciendo entonces? Porque si Bulín quiere hacer otro canal y se quiere llevar todo su video. Esas fueron una de las opciones que restituyó y yo le dió. Déjame esto y hazte otro canal y no trabajemos. Llévate tu video. No, no video. Ya lo que se hizo en el canal de restituyó... Se queda ahí. Se queda ahí. Créate otro canal y cuídate. Comienza a hacer tu música de cero. Entonces, ¿qué haría en este caso? ¿Bulín le compraría los videos? En este caso, Bulín continuaría subiendo los videos a ese canal de Vulcano. Antes era Bulín el canal, ahora el Vulcano. Vulcano al revés. Y que le den su porciento. ¿Y que se cree otro aparte? Porque si se va a cuestiones de justicia, el contrato es claro. Yo lo leí. Restituyó el dueño. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. ¿Qué tú dices? Me da puro con Bulín, sí. Nothing. Nothing to do. En inglés, nothing to do. Así es. Nothing to do. A los artistas, que es lo que están hablando, que todo por siempre lo ha dicho, lo hemos dicho todo el mundo aquí. Usted, cuando usted arranca como nuevo talento, que usted quiere emprender su carrera, trate de serlo lo más sano posible. Me explico. Cuando usted vaya a arrancar como artista, como un artista nuevo, lea su contrato que no le cuesta nada. Busque quien se lo lea. Para que no haya este tipo de altercado. Porque ya el género se ha visto envuelto en demasiadas cosas. Entonces, el artista ya como primera persona, bueno, usted lo que tiene que leer es su contrato. Para que después, cuando usted vea muchos millones, y que fulano se está buscando, y yo tengo poco, usted no se le llenen los ojos. Y quiere entonces romper el contrato. Y cuando usted se tope con esto, que mire este ejemplo vivo de Bulín, que ha tratado de sacar la cabeza y no ha podido. No. Muchacho quiere trabajar, quiere hacer de todo, pero no ha podido. Porque cuando comenzó la ola de Bulín, hizo todo lo que quería hacer, pero no se empapó, no se nutrió, no se documentó antes de firmar todos esos contratos. ¿Hay problema ahora? ¿Ya tú crees eso? Bueno, señores, Bulín, restituyó, llegan a un acuerdo. El gran perdedor Bulín, se pudo esto haber solucionado o aclarado un poquito fuera de las redes. Porque ahora ya Bulín pierde el nombre del canal de YouTube, señores. Lo perdió. Ya no es de él. Ya no es de él. Por completo no es de él. Ya no es de él. Porque nosotros no lo sabíamos eso. No. Ahora lo sabemos que no es de él. Que Bulín no tiene un video de él propio. Da pena con Bulín. Digitalmente el nombre de Bulín no le pertenece. Es algo penoso. Claro que sí. A lo mejor tú dirás, es un abusador, el retituyo. Pero Bulín firmó el contrato. Bulín firmó el contrato. O sea, hay que sentarse antes de hacer un contrato y como hombrecitos entonces cumplir a cabalidad todo eso. Que hay artistas internacionales. Hay uno bien, bien, bien famoso que hizo un libro así. Tipo se amotinó, se quitó y tuvieron que el contrato, reeditar el contrato, replantear el negocio porque él entendía de que él estaba ganando poco. Eso no pasa solo en República Dominicana. Eso pasa a nivel internacional. Pero a diferencia de Bulín, a este artista que estoy mencionando, Bulín no tiene el alcance ni genera el dinero que genere ese artista. O sea, el tipo quitase le genera una, no pérdida, dejar de ganar y de vengar a esa compañía millones de dólares. Entonces, ¿qué hicieron? Accedieron a las reclamaciones de este artista para poder cambiar el contrato. Las nuevas cláusulas que él quería poner. Sí, lo que él quería porque si el tipo se quitaba era una pérdida fea. No voy a cantar, no vimos. Me quité. Ya, ustedes sabrán lo que van a hacer. Sí, hagan lo que ustedes quieran. No voy a joder, no canto más. Ya yo tengo unos millones guardados y punto. Y va, va. Pero Bulín no puede hacer esa fuerza. ¿Qué le va a pasar a Bulín? Porque Bulín es lo que está en el joseo. Bulín vive de la música y latimosamente lo que sabemos es que él tiene su par de pesos pero no le dan para vivir. ¿Y a quién le dan? Ni a Reynieri le dan para vivir. Ni a Sokenberg el del Facebook le dan para vivir. ¿Y tú crees que es fácil esto gasto, la vida? Y a Bill Gay. Así que Bulín 47 es rectituyo. Esa novela no va para ahí. Eso va a seguir. ¿Usted cree? Seguro. Ya hay un hombre quitado de desaparecido de YouTube. Yo soy rectituyo y yo le doy a Relief a Bulín. Porque Bulín no va a hacer un thriller de Michael Jackson que va a vender de mil millones de copias de mil millones. Yo salgo de eso. Hay pleitos como que le quitan la paz a uno. Está bien. ¿Tú crees que eso que él está haciendo en realidad a nivel de justicia está legal? Pero ¿tú crees que a nivel personal a nivel de bacanería no estoy de acuerdo con rectituyo? Pero si se firmó un contrato ya está firmado. Hay que cumplirlo. Porque hay cosas como que le roban la paz a uno y esa es una de las cosas que me roban la paz a mí. Yo digo tenga su canal y cuídese. La cantidad de dinero que está involucrado no vale la pena. No vale la pena. Porque Bulín no está en su mejor momento ni está haciendo los mejores números. Entonces, ¿esto sería qué? ¿Desaparecer a Bulín? Si la cosa llega más lejos. Es lo que pinta hasta ahora. Siéntense a la mesa del diálogo que lo que hay que hablar es como dominicanos no entendemos porque eso es lo que somos toditos. Lo más que ellos pueden hacer es sentarse a hablar. Espera, mira, espérate, vamos a hacer todo así, 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 por favor. Yo sé que el contrato dice esto, pero yo necesito X cosas. Bueno, esto es lo Fokers Radio Show. Vamos allá.